Hola Buenas, otra vez en nuestras historias chocarronas Estamos en Monterrey Estamos comprando perfectos UPS por ejemplo Y muchas compras más Estás talladito Pero el fondo está ahí No le movió el diáforo además Esto es SPNHD y vamos a comer Cosillas Ya le mostramos Estamos en Food Express Food Express y vamos a comer ¿Cómo se llama este? Prexel Dove Prexel Dove Como los Simpson pero con Y este es un palito de queso común y corriente Estamos en el Centro Comercial Monterrey De los computadores que llaman Comprando cosillas UPS por ejemplo